¿Quieres empezar tu propia biblioteca, llenar tu casa de libros, pero no sabes cómo cuidarlos? ¿O quizás ya tienes muchos libros que de repente están mal logrados y no sabes cómo recuperarlos? Yo soy Lely Arce y en el día de hoy te traigo algunos tips para poder cuidar y recuperar todos los libritos de tu casa. Así que no olvides quedarte hasta el final del video para que puedas saber cuáles son ellos. Y sin nada más que decir, comencemos con el video. El primer consejo que tengo para darles es que ubiquen realmente dónde van a estar sus libros o sus libreros. Recuerden que no puede ser en un lugar donde haya mucha humedad ni luz del sol directa. Por eso, como pueden ver, yo tengo una super ventana aquí en mi biblioteca, pero los libreros están un poco alejados. De esa manera no les da tanto el sol y evita que las hojas se resequen. El siguiente consejo es para la hora que decoren. Recuerden, por favor, no poner velas ni esas lucecitas de navidad cerca a sus libros. Uno, porque de verdad puede ser un desastre y puede haber un accidente. Ustedes saben que las hojas se prenden muy rápido y fácilmente. Por otro lado, cualquier tipo de calor, así no sea rayos del sol, igual van a afectar y malogar tus libros. Así que mejor aleja de ellos todas las velas y también las luces directas. El siguiente consejo es muy simple. Recuerda siempre ordenar tus libros de forma cómoda. Esto quiere decir que no estén muy sueltos ni muy ajustados en el librero. También recuerda que si ya tuviste durante muchos meses algunos libros parados, ahora ponlos de forma echada y los que estuvieron echados, páralos en caso no tengas tanto sitio. De esa manera no se va a maltratar el lomo de los libros y van a durarte por años de años. Amigos, ya saben que hago estos close-up. Para decirles que no, olviden seguirme en todas mis redes sociales. Voy a hacer Facebook Live todos los días para estarles contando lo que voy leyendo, lo que voy viendo y todo lo demás. Platicar un ratito. Y también tengo siempre sorteos activos en Instagram y Twitter, así que nos vemos por ahí. El siguiente tip va de la mano con el anterior. Y es que siempre tienes que tener los libros en constante movimiento. Lo único que esto quiere decir es que tienes que cada cierto tiempo abrir tus libros, airearlos, hacer que se muevan. De esa manera los bichos no van a habitar en ellos y tus libros nuevamente te van a durar muchísimos años. Recuerda hacer esto cada 5 o 6 meses. Sé que lo he indicado cada mes, pero vamos, nadie lo hace. Para nuestro siguiente tip, quiero que vean acá mis libros y sé que hay algunos que están brillando. Y la única razón de esto es porque están en bolsas plásticas individuales. Así que el día de hoy quiero enseñarles cómo forrar sus libros para que les duren durante mucho tiempo. El único material que necesitan es la bolsa plástica y cinta scotch o de embalaje. Van a agarrar una bolsa que sea más o menos el tamaño del libro. Pueden ser estas bolsas de minifan, que son las que yo amo porque son transparentes. O estas bolsas que son más las que te dan en el mercado. Simplemente meten el libro en la bolsa y todo lo demás lo van a sellar con cinta y así de simple lo van a guardar luego en su librero. El siguiente tip ya es para tus libros que realmente están muy maltratados, que sientes que tienen bichitos y no sabes qué hacer. Yo tengo estos tres libros que les estuvo dando el sol de forma muy directa y que además encontré como alitas de polillas en ellos. Así que lo único que tengo que hacer para recuperarlos es tener estas bolsitas que se abren y se cierran. Meto todos los libros o el libro que yo quiera dentro de ella, la sello muy bien y luego la meto a la nevera. Sí, a la refrigeradora. Y la dejo ahí de entre 12 y 14 horas, es decir, toda la noche. Y al día siguiente que ya lo recojan, su libro va a estar nuevamente sano y en condiciones de permanecer muchos años más junto a sus demás amigos libros. Yo sé que a muchos de nosotros nos encanta poner diversos tipos de separadores en nuestros libros. Pero ¿sabían que hay algunos que maltratan a sus libros y que realmente no les hacen nada bien? Yo les quiero mostrar estos separadores. Por ejemplo, este de acá que es los más básicos, lisos y normales. Obviamente este es mi separador, mi diseño. Si me ven algún día, pídanmelos. Y simplemente lo que hacen es abrir el libro, poner el separador y listo. De esta manera, como ven, no se maltrata absolutamente nada el libro. Por otro lado tenemos estos separadores que son un poco imantados, que se ponen ya en la misma hoja. Estos separadores, si tú los vas usando esporádicamente, no te maltratan el libro. Pero si el imán es muy duro, sí te van a maltratar la hoja. Así que ten cuidado con eso. Y finalmente, este tipo de separadores que son más elasticados, yo no los recomiendo. Los he usado por mucho tiempo, pero me di cuenta de que maltratan muchísimo a los libros. Porque ajustan mucho las hojas y realmente este manito o este separador de acá no nos sirve tanto. Es mejor usar un separador más simple para no dañar nuestros libros. El siguiente tip es para aquellos libros que vemos que están un poco manchaditos de repente por nuestras mismas huellas o que les ha caído polvo, pero no salen de forma fácil. Y lo único que necesitan, un borrador blanco, no me agarren un borrador rojo, azul, no, no, no. Un borrador blanco. Vamos a ajustar las hojas del libro y vamos a comenzar a borrar. Recuerden ajustar muy bien. Es mejor si ponen el libro en una superficie plana y luego lo aplastan con su mano y comienzan a borrar para que estas, como la basurita del borrador, no se meten el libro. Y al final lo aireen un poco y ya está. El libro como nuevo, totalmente limpio y listo para embolsar. ¿Alguna vez se han fijado realmente cómo tratan a los libros cuando están leyendo? Yo sé que muchos, muchos agarran, abren el libro en su totalidad y comienzan a leer. Yo sé que esta es una forma muy cómoda de hacerlo. Yo también lo hago muchas veces. Pero recuerden que la forma indicada de leer un libro no es abrirlo del todo, sino, como pueden ver, abrirlo como en 45 grados. Sí chicos, ahí como en 45, ustedes van a ver la hoja, luego lo voltean para el otro lado y listo. Porque de esta manera el lomo del libro no se va a malcatar y nunca se les van a salir las hojas. El siguiente tip es para cuando sacamos el libro ya a la calle. Yo sé que lo metemos en la bolsa o en la mochila, pero realmente metemos muchas cosas más. Como pueden ver, yo siempre llevo mi billetera, el cargador del móvil, la batería portátil, también llevo una cartuchera con muchos lapiceros, llevo las llaves, llevo muchas más cosas. Por ejemplo, mis separadores, así que ya saben, si me ven me los piden. Y pues sí, también llevo el libro. Y todo el día el libro metido en la mochila con todas estas cosas hace que la portada y las hojas realmente se maltraten muchísimo. Así que mi consejo acá es simple. La gorra que ustedes más quieran. Yo, por ejemplo, tengo esto que nunca me la pongo. La compré por las puras. Y lo que voy a hacer es meter mi libro dentro de ella a manera de forro. Y ya de esta manera puedo meter el libro en cualquier lugar. Porque sé que las llaves, la billetera y el roce de todas las cosas ya no lo va a maltratar. Así que chicos, esto es muy, muy útil cada vez que saquen sus libros. Y bueno amigos, ya para cerrar el video. Espero que les hayan gustado mucho todos los tips que les di. Espero que los pongan en práctica. Y si ustedes tienen algunos propios que yo no he mencionado, por favor coméntenlo aquí abajito. Y también díganme cuál piensan que es el más útil para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden que va a ser un video sobre viajes. ¡Chao!